Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Fernando, buenas tardes Hola, buenas tardes Mira que es difícil conocerte Pues la verdad que sí, todos los años pasa igual, ¿no? Siempre me disfrazan y siempre me hacen... Bueno, ya ves cómo voy hoy Nadie en la plaza me conoció Mejor embellecimiento de Teruel Sería hace muchos años que Cretas recibió de la Diputación de Teruel el premio al embellecimiento Y bueno, sería bonito recordarlo Y esperemos que para el año que viene Pues las calles, los balcones, como hace tantos años Pues estuvieran como estuvieron ese año Si la peña del molí siempre nos lo pasamos bien Chicos, chicos, buenas tardes Buenas tardes Buena tarda Buena tarde Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Claudia Bueno, cuéntanos Claudia, ¿de qué vais disfrazados? Cuéntanos un poco vuestro conjunto, ¿cuál es? Vamos disfrazados de épocas Unos van de la época de 1940 Unos van de 1990 A ver, los 90 Los de los 90, vale, ¿y tú también, no? No, yo no ¿Ah, tú no? Venga, sigue Unos van de ahora, como yo De ahora, muy bien Época actual Época actual ¿Y quién más? Y unos del futuro Las veo aquí a las dos chicas, eh Guapísimas estallardos Si el futuro es así, de maravilla Pues surgimos que nos comunicamos una tarde Y fuimos a pensar todo lo que íbamos a preparar Y se nos ocurrió esto porque es muy buena idea Desde pequeñitos que nos estamos disfrazando todos juntos Muy bien Bueno, pues también con más gente de Cretas que está pasándoselo en grande en esta tarde Estamos con Kevin Perdón El doctor Kevin, el doctor K Doctor K, buenas tardes Buenas tardes Bueno, cuéntanos, ¿de qué os habéis disfrazado para esta tarde de fiesta? Nosotros somos los medicamentos de Cretas Y vamos, pues uno de trombocit Yo de médico Mis amigos de enfermeras La otra de paracetamol Este rollo En mi cuadrilla este año no había gente Están todos estudiando y trabajando fuera Y una amiga y yo nos juntamos con ellos Con la cuadrilla más pequeña Y la verdad que de maravilla Nosotros lo que queríamos era disfrazarnos igual Y para estar dos, pues imagínate, ¿no? Y nos disfrazamos con ellas Y la verdad que fue una idea de ellas Y lo hemos sacado adelante y de maravilla Hola chicas, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, primero decirme ¿De qué habéis disfrazadas? A ver De la película de Cococo De la película de Cococo Que ganan un jamón Un jamón No está nada mal el premio, ¿no? Luego va a la buena merienda Una buena cena Y los niños Como los padres participarán Pues los niños ganamos bolsas de chuches ¡Viva la fiesta secreta! ¡Viva la fiesta secreta! Yo he adivinado enseguida de qué va el tema Pero me gustaría que me lo comentasen ellas Buenas tardes, señoras Hola, muy buenas tardes Bueno, contadnos, ¿de qué vais? Bueno, yo creo que ya viendo el globo Pues de Willy Fox y la Vuelta al Mundo Contadnos un poco ¿Cómo surge la idea de hacer este conjunto? Es que llevamos ya muchos años Y ha llegado un momento Que no sabíamos por hacer algo diferente Y dijimos Venga, pues hacemos la Vuelta al Mundo Porque no se había hecho ninguna vez Y algunos trajes ya los teníamos Y los hemos aprovechado Reutilizamos todo, ¿eh? Todo Sí, sí, sí Y además trajes de medio mundo, ¿eh? Porque me ponen gente árabe, indios Bueno Además, claro Vestidos de esa época Cuando Willy Fox Hemos intentado un poquitín Adaptarnos a la historia Ya que el alcalde nos ha llamado Porque había sequía Debido a que estos veranos Han sido muy duros Y muy calurosos Hemos venido a las fiestas De este pueblo Para construir nuestro proyecto Que es de un pozo Agua, agua, agua ¡Gracias! ¡Gracias!